La noche se cierra en oscura sobre nuestras almas inquietas y el corazón se encoge ante tanto dolor que se aproxima. Nuestros ojos se tornan en lágrimas y la voz desquebrajada alimentará la saeta que surge desde lo más profundo de nuestro ser. Estamos en esta plaza presidida por el Cristo de los Faroles, catedral de la tradición, la devoción y la espiritualidad cordobesa. Los sones de la marcha real anunciarán mañana domingo de Ramos al Rey de Reyes en San Lorenzo, castizo rincón cordobés, donde comienza su camino triunfal hacia el Gólgota de Mirabueno. En la Huerta de la Reina esperan la redención de nuestras culpas y en San Cayetano, caído, entregará su vida para la salud de nuestras almas. Padre nuestro que estás en Capuchinos, santificado sea tu nombre, Señor de la clemencia. Venga, venga a nosotros tu reino de humildad y paciencia. Hágase tu voluntad de amor así en la tierra como en el cielo. Señor, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, junto a tu sangre, salvadora. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, junto a tu sangre, salvadora. Señor del perdón, sé indulgente con nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal y de la pena de este camino de tripulaciones. Amén. Con todos ustedes, Rosario Córdoba. Gracias. Amén. 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 El Señor está contigo y bendita. Ah, tú eres entre todas A la mujer Ay, bendito Oh, 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 oh. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, oh, pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, oh, 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 oh. Ann spesa de la heroína. Oh, 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 oh. Ay, 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 ay. ¡Gracias!